¡Hola gente que nos ve con sus ojos! Aquí Adrián98Sea, reportándose. ¿Qué pasa gamers? Aquí Adrián98Sea, trayéndoles un nuevo video. Esta vez es sobre mi pronóstico para el Mundial, el Mundial de Brasil 2014, que se va a ejecutar en Brasil. Bueno, tengo varias dudas, pero al final de cuentas esta fue... Bueno, esto es lo que creo que va a pasar, aunque sigo teniendo dudas. En el grupo A lo veo muy parejo y no le veo fácil a Brasil que pase, pero bueno, lo voy a poner en primer lugar. Es que aquí es donde tengo la duda, porque yo creo que Camerún va a ser un buen papel, pero aún así va a quedar en tercer lugar. Y en segundo va a pasar México. Y bueno, Croacia no creo que meta ni las manos, la verdad. Entonces, sería Brasil y México en el grupo A. Pero yo creo que México le puede quitar el primer lugar a Brasil. Y Camerún, por su parte, también le puede quitar el segundo lugar a México, entonces lo veo muy parejo. El grupo B ya lo veo un poco más claro. España en el primer lugar. Y Holanda y Chile yo creo que se van a pelear por el segundo lugar, pero Holanda es el que se va a llevar el segundo lugar. Chile el tercero y Australia el cuarto. Aunque por un descuido ahí de Holanda, que el partido Holanda contra Chile, un descuido puede causar que Chile pase. Este es el grupo C, que lo veo mucho más claro. Un Colombia en primer lugar con... En segundo lugar ve a Costa de Martín, entre el tercero a Grecia y en cuarto a Japón, que tampoco creo que vaya a meter ni las manos. El grupo D es el más difícil, lo iba a dejar hasta el último, pero... Pues no, lo hice en cuarto lugar, como debe de ser. Y veo a un Italia superior a todos los equipos. Luego le sigue Uruguay, que tiene muy buenos jugadores. Inglaterra y Costa Rica, que no creo que haga puntos, no porque no sea una buena selección, sino porque su grupo está muy pesado. Así quedan en las llaves hasta ahora. Brasil-Oland, ese partido está bueno. Bueno, en el grupo E yo veo a Ecuador muy fuerte. Y Francia en los últimos mundiales no lo ha hecho muy bien. Bueno, en el último mundial no lo hizo muy bien, entonces lo pongo en segundo lugar. Suiza en tercero y Honduras en cuarto. En ese no tengo, ¿verdad? Yo creo que así va a quedar. En el F, Argentina va a liderar. Bosnia-Herzegovina, si juega como contra México, seguramente quedará en segundo lugar. En tercero va a quedar Nigeria. Y en cuarto, Irán, que tal vez pueda robarle algunos puntos. En el G, Alemania, gobernando sin duda el primer lugar. Y Estados Unidos en el segundo, porque Portugal no viene haciendo bien las cosas y es su máxima estrella. Entonces lo dejo en tercer lugar y gana en cuarto. En el H, en el H, ese para mí ya está decidido antes del mundial. Bélgica en primero, Rusia en segundo, Corea del Norte, el sur. Corea del Sur en tercero y Argelia en cuarto. Así que tendrán las llaves. Brasil-Holanda, España-México, Colombia-Uruguay, Italia-Costa de Martín, Ecuador-Bosnia-Herzegovina, Argentina-Francia, Bélgica-Estados Unidos y Alemania-Rusia. Continuando con ahora con los octavos de final. El Francia, el que diga el Brasil-Holanda va a ser un buen partido. Pero sin duda Brasil se va a llevar el pase a cuartos de final. Ahora en Colombia-Uruguay. Yo veo más fuerte a Uruguay. Lo siento por Colombia, pero Uruguay viene más fuerte en este mundial. Ecuador-Bosnia-Herzegovina. Bosnia-Herzegovina juega muy bien, pero Ecuador para mí va a sacar el resultado contra Bosnia y lo va a superar. Difícilmente, pero lo va a superar. Esta llave Alemania-Rusia es, para mí, más que obvia, va a ganar Alemania. España-México. Bueno, la última vez que los vi jugar sacaron un empate 1-1. Y de puro milagro España no ganó. Así que para mí México va a pasar. Aunque muchos digan, no, es México. No, yo creo que México va a pasar. Italia-Costa de Martín. Bueno, Italia. No lo veo fuera de los dos mejores, cuatro mejores. Argentina-Francia. Pues ya les dije que Francia no ha hecho muy bien las cosas en los mundiales pasados. Y Argentina va a pasar. Bélgica-Estados Unidos. Bueno, Bélgica tiene ahorita una selección de oro. Y para mí va a superar a Estados Unidos fácilmente. Así quedarían los cuartos de final a mi gusto. Brasil-Uruguay. México-Italia. Ese buen partido. Ecuador-Alemania también. Y Argentina-Bélgica. Tal vez no sean muy atractivos, pero conforme pasa el mundial, si pasa así, te van a dar cuenta que van a ser muy atractivos partidos. Va a llegar a semifinales Brasil, superando a Uruguay. Difícilmente, pero lo va a superar. Alemania superará fácilmente Ecuador. México aquí sí perderá contra Italia por el baile que nos dieron. Como el baile que nos dieron en confederaciones. Va a superarlo Italia y con golazos lo va a superar también. Y Argentina-Bélgica, que Bélgica aunque tenga buena selección, Argentina es más fuerte. Entonces Argentina va a ser el rival de Italia en semifinales. Esas serían para mí las semifinales. Brasil-Alemania e Italia-Argentina. Para mí la final de Brasil-Alemania va a llegar a Alemania. Es una potencia muy grande. Y de Argentina-Italia-Argentina va a llegar a la final. La final sería Alemania-Argentina. Y por el tercer lugar Brasil-Italia. Eso sería a mi gusto. El tercer puesto se lo llevará el anfitrión Brasil. Brasil, derrotando a Italia con un muy buen partido. Y el campeón, para mí sería Alemania. Con la estrella de Neuer en la portería. Bueno gamers, gracias por ver mi pronóstico. Les voy a dejar el link de donde lo hice. Para que ustedes también hagan su pronóstico. Espero les haya gustado. Y recuerden que la opinión máxima la tienen ustedes. Este es solo un pronóstico de lo que yo pienso que va a pasar. Así que no quiero que me dejen comentarios malos. Porque cada quien tiene su punto de vista. Y bueno, el punto de vista más importante. Como ya se los dije. Es el de ustedes. Por favor, suscríbanse, denle like. Compartan el video. Porque eso nos ayuda mucho. Y recuerden que si quieren ver algo en especial en este canal. Se los pueden comentar en la parte de abajo. Bueno gamers, eso es todo por hoy. Muchas gracias. 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 Gracias.